Hola a todos, bienvenidos sean a mi canal. Mi nombre es Maritza Alarcón y el día de hoy les traigo este tutorial que miran el día de hoy utilizando la paletita de Bisú, la número 02. Así es que si tú quieres saber cómo recrear este tutorial, les invito a que se queden mirando este videíto. Y bueno, el día de hoy voy a estar utilizando este primer de sombras de la marca de Profusion. Pues si no has mirado mi video, mi reseña hablando de esta marca de Profusion, te invito a que vayas a mirar. En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo para que vayan. Ya que tenemos esto, como ya tengo yo mi base en el rostro, voy a estar aplicando un polvo suelto en esta parte de mi ojo para evitar que nuestra base de maquillaje se arruine. Vamos a estar utilizando este cuartetito de la marca de Bisú, que sería el 02. Están bellísimas las tonalidades como pueden mirar ahí. Y la vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado, llevándola hasta el huesito de nuestra ceja. Vamos a estar aplicando esta sombrita de por aquí, que es como un rosadito, duraznito, algo así. Pero sería esta la tonalidad. Y este va a ser el color que vamos a estar aplicando como nuestro color de transición. Lo vamos a aplicar en esta parte de nuestro ojito, como nuestro color de transición. Voy a tomar otro poco. Después voy a pasar a aplicar este colorcito de aquí, que es el color café. Y lo vamos a estar aplicando en la esquina de nuestra cuenca. Ahora voy a pasar a hacer un smokey. Primero voy a comenzar aplicando esta tonalidad en esta parte de nuestro ojo. Y ya que tenemos esto, voy a pasar a aplicar la sombra de color café. Y ahora voy a pasar a utilizar una brochita plana como esta. Y la voy a estar mojando con mi fijador. Y voy a estar tomando de esta sombra de por aquí. Tiene como brillito. Y la voy a estar aplicando en la almendra de nuestro párpado. A toquecitos. Bien. Ya que tenemos esto con nuestros ojos, voy a delinear mis ojos con este lápiz negro de la marca de Profusion. Y como siempre es costumbre, voy a pasar a retocar mi delineado en lápiz que acabo de hacer con un plumón negro de la marca de Milani. Bien. 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 Voy a pasar a hacer mi contorno con esta paletita de la marca de ELF. Esta es una paletita de sombras, pero el día de hoy la voy a estar utilizando pues como nuestro rubor. Y como nuestro iluminador voy a estar utilizando esta sombrita de la marca de Profusion. Ya que tengo esto voy a estar aplicando mi labial, este ya se los dejo a su gusto. En este caso voy a estar aplicando este labial. Así nos quedó este maquillaje terminado. Si este labial no es de tu agrado, no es de tu gusto, no te preocupes. Tú puedes utilizar el labial que mejor a ti te parezca. Esta simplemente es una idea mía, algo que tal vez a mí me gusta. Pero recuerden, todas somos diferentes con diferentes gustos. Así es que si te gustó este video no se te olvide de darle like, de suscribirse a este canal si todavía no te has suscrito. Dejarme sus comentarios y no se les olvide seguirme por mis redes sociales. Nos miramos en el siguiente videíto. Bye, bye.